Ahí na' va Y esta risada en el loco Se están riendo de mí Y me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que le pasa es que su risa ojo no puede vivir Porque yo bailo, canto, toco un poco y me gusta morir Y esta risa en el loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que le pasa es que su risa ojo no puede vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me gusta morir Vamos a reír un poco Oye, pero que vamos a reír Vamos a reír un poco Porque en tu risa nadie le ha de poder Vamos a reír un poco Ríete fuerte, ríe payaso Vamos a reír un poco Porque yo quiero alegría No quiero ganar Vamos a reír un poco Y ahora estamos recordando al más grande de los papas Vamos a reír un poco Ese siquiera sonero Héctor Ramos Vamos a reír un poco Si le decían que era catante de los papas Vamos a reír un poco Pero que loco, pero que loco Vamos a reír un poco Loquito, 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 loco Uh-huh Oh-oh, 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 oh-oh Vamos a reír un poco Oye, te estoy diciendo que cambie la cara de seriedad Porque yo quiero pura risa y felicidad Vamos a reír un poco Por eso te traigo a mis socios de la blanca y la tierra Vamos a reír un poco Ese es el niño Santiago Semena Si, son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!